¿Cómo debe relacionarse la ciudad con la propiedad del Valencia Club de Fútbol? ¿Y cómo solucionar el problema del nuevo estadio si no hay acuerdo con el club? Ay mare, lo primero que hemos de hacer es desigar que el Valencia no vaya a segunda. Es un desig, pero a la vez exigir a la dirección que haga el posible y el imposible. El segundo. Está muy claro. La construcción del Valencia nosotros hemos hecho una propuesta de acuerdo y esa propuesta de acuerdo se ha de cumplir. Así no es sencillo y así no es serio. Es importante construir, acabar ese estadio, pero se ha de acabar en las condiciones que se han marcado. No se puede hacer trampas ni hacer caminos estranos. Respecto a que aquí en Valencia nosotros hemos presentado alguna proposición de ley en el sentido de que nos agradaría que los clubes pertañen más a la sufición, a la ciudad. Pero eso no es una competencia municipal, por desgracia. Es una competencia de tipo estatal. Y pensemos que haurem de avanzar en esta dirección. Bueno, pues ahí no puedo decir más que me relacionaré como alcaldesa como lo he hecho como concejala de urbanismo en estos cuatro años. Con mano firme y defendiendo los intereses generales de la ciudad de Valencia. Desde ese punto de vista creo que es muy importante poner límites. Creo que en los últimos años el Valencia Club de Fútbol ha creído que podía mandar más que el Ayuntamiento de Valencia o que la ciudad o que los valencianos y valencianas. Creo que ahí yo he tenido una posición de firmeza en donde he dejado bien claro que los intereses de la ciudad van por encima de cualquier sociedad privada, en este caso como es Meriton. Con el señor Lim no se puede negociar. Entre otras cosas, ¿por qué no quiere negociar? Dicho esto, ni Valencia, ni los valencianos, ni los valencianistas nos merecemos tener ese esqueleto de cemento. A mí me dicen los taxistas que cuando vienen los italianos le piden que le lleven a ver su coliseum, el coliseum valenciano, para hacerse fotos de recuerdo. Eso me da vergüenza. O sea, luego me estalla hasta al lado del Palacio de Congresos. Está la entrada de la feria de muestras. Valencia no se merece tener ese esqueleto. Insisto, entonces, yo sí que me comprometo a acabarlo a través de un leaseback. De entrada será municipal. Acabaré la obra cobrándole una cuota al Valencia y cuando esté acabado y el Valencia haya pagado al Ayuntamiento todas sus cuotas, se lo devuelvo a los valencianistas, porque el estadio tiene que ser de los valencianistas. Por lo tanto, concretando, no negocio nada con el señor Lim, sí que le ofrezco a acabar el estadio. Y lo quiero acabar. Gracias. 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 Gracias.